En esta parte del programa, como les señalé, vamos a hablar con el economista Pedro Palma. Pedro, muchísimas gracias por atendernos en la tarde de hoy. Pedro, el marco macroeconómico del mundo está cambiando porque también geopolíticamente está cambiando. Es decir, uniones como Estados Unidos, Taiwán, China es algo importante. Lo que está pasando en la comunidad europea con la guerra entre Rusia y Ucrania modifica un contexto. Alianzas que están realizándose en el mundo te indican que la economía también está cambiando. ¿Qué se puede observar hoy en día dentro de esas corrientes económicas en el mundo para luego después caer en Venezuela? Y gracias por estar con nosotros. En primer término, mil gracias por la invitación, Leopoldo. Es un placer estar nuevamente contigo y con tu televidente. Mira, yo creo que el mundo está, como tú bien dices, la economía mundial está dando unos signos de cambio importante. Este año todas las predicciones económicas mundiales hablan de una desaceleración económica importante, un crecimiento que en Europa posiblemente no llega al 1%, una desaceleración también en la economía norteamericana, en la economía china, que es la segunda economía del mundo, también se están viendo unas desaceleraciones muy importantes durante el presente año. Y eso obviamente tiene unas consecuencias muy directas, muy importantes, no solamente sobre esas economías y sobre la población dentro de esas economías, sino también en el resto de las economías del mundo, fundamentalmente en los mercados que me vente, porque eso implica una situación de restricción en los niveles de actividad económica y por lo tanto una menor necesidad, por ejemplo, de importación de materias primas, de bienes intermedios producidos por los países emergentes para alimentar las necesidades de la industria, del mundo industrializado, y por lo tanto esa desaceleración económica implica menores posibilidades de exportación, menores posibilidades de crecimiento económico en el mundo emergente. También el mundo emergente se está viendo severamente limitado, sobre todo las economías más pobres, las economías de África, por todo este problema de abastecimiento de los granos, abastecimiento de productos agrícolas generados, digamos, por el boicot ruso a los cereales ucranianos. En fin, se está viviendo un mundo bien complicado, un mundo complejo, un mundo difícil, que también ha tenido su origen en esas políticas macroeconómicas que ha venido aplicando el mundo industrializado, básicamente los Estados Unidos y Europa, que con la finalidad de restringir o reducir las presiones inflacionarias que han venido sufriendo en los últimos tiempos, han implantado unas políticas monetarias de carácter muy restrictivo, elevación de las tasas de interés, y todo esto tiene un efecto recesivo, un efecto restrictivo sobre esas economías, y en consecuencia una disminución en las posibilidades de exportación hacia esas economías que se están desacelerando. Entonces, hay una serie de circunstancias adversas que se están viviendo. Hay, sin embargo, otros aspectos positivos que se están viendo, producto precisamente de la respuesta que se está dando a esa política monetaria restrictiva. La inflación ha ido desacelerándose, particularmente en los Estados Unidos, por ejemplo, la inflación se ha desacelerado de una forma importante. Pero eso tiene un efecto multiplicador, si la inflación en los Estados Unidos disminuye, tiene un efecto multiplicador en otras partes del mundo, ¿no? ¿Correcto? Bueno, sí, es una cosa favorable, porque lo lógico de esperar es que esa política monetaria de carácter restrictivo, esa elevación de las tasas de interés, ya está llegando a su final, ya está llegando a una etapa de culminación, y por lo tanto lo que es lógico esperar es que por lo menos las tasas no continúen aumentando en una forma importante. Puede ser que aumenten en el próximo mes o en los próximos meses por decisiones de sus bancos centrales, pero en general la expectativa es de que en el futuro más mediato no va a haber, o va a cesar, digamos, esa política de elevación de las tasas de interés, y eso va a ser un elemento, digamos, que va a contribuir a mejorar el crédito, a expandir nuevamente las actividades crediticias, el financiamiento dentro de esas economías, y por lo tanto a que haya un mayor dinamismo hacia el año 2024. Lo que se está prediciendo también en el año 2024 es un ligero mejoramiento en los niveles de crecimiento económico para estas economías industrializadas, y esto es algo definitivamente favorable. ¿Pareciera que en el macromundo la situación que vimos, COVID, recesión, etc., está quedándose un poco atrás y vendríamos a una nueva etapa económica, podría afirmarse así? ¿O sea que dentro de lo malo y lo que se tambalea se ve como un rayo de luz de mejorar? Mira, sí, yo no soy tan optimista de que vamos a hablar, ya no, en el año 2024 vamos a volver a las tasas de crecimiento de 5 y 6% y todo se va a solventar. No, esa no es la situación, ese no es el panorama, pero por lo menos sí se está viendo la finalización de una etapa difícil, de una etapa compleja que se produjo como producto de las políticas antiinflacionarias dentro del mundo industrializado, que las tasas de interés dejen de seguir creciendo, por lo menos se estabilicen o tengan una ligera tendencia a la baja, digamos en el mediano plazo hacia el año 2024, y esas son buenas noticias, no son noticias para celebrar de que ya las cosas se van a mejorar. A pesar de que tenemos varios conflictos bélicos presentes en diferentes partes del mundo. Así es, así es, esa es una de las importancias trágicas, no se está viendo una finalización próxima del conflicto en Ucrania, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, no se está viendo una solución inmediata al problema del abastecimiento de los granos, fundamentalmente para los países más pobres, los países más pobres, en fin, va a continuar habiendo conflictos a nivel internacional, sin duda alguna que lo va a continuar habiendo, y eso es, bueno, una de las circunstancias que hace que ese futuro no sea tan brillante, sea un futuro quizás menos malo que lo que hemos vivido desde la pandemia para acá, pero que no nos puede llevar a una euforia, por lo menos. Bien, Pedro, vamos a hacer una breve pausa, y al regreso me gustaría que ubicáramos nuestro país, Venezuela, dentro de ese contexto. Breve pausa, al regreso Pedro Palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!